Me tomo un lobante, y entro pa' tu casa mami para robarte Soñando con vida antes, y si tú quieres yo puedo ser tu amante Es que, ya mames, si este bicho quiere comer, mato y muero Yo soy un monstruo rochi, hasta el piso a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zigzag, tú y yo somos un green flag Uchi, cochi, bic, chac, chica, chichi, bic, hasta morrichi Con mi bicho un feedback, ponte exótica, vamos a por mi car Me la llevo pa' lo curr Le ponen un traje de baño que le queda uff Mi amor, uff, mi amor, uff, mi amor Eso está cabrón, eso, eso está cabrón Que le queda uff, mi amor, uff, mi amor Cuando me estoy guisando la cena en la cocina Si me estoy fumando unos puritos en la playa Si me estoy haciendo frente al espejo en la raya Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que si Chiquetere, pepe, 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 pepe Chiquetere, pepe, 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 pepe Oigo que sale desde dentro de mí Una musiquilla que suena tal que si Pia y pi, pi Todo estaban hablando de ti, ti Alse-me las manos, no te hice, baby Que le peleen si sube fútbol en panty Lo que está rico no se tapa Pero si le das like otra gata como es Quiero beberriéndote a ese baby Que le peleen si sube fútbol en panty Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo pa' la romántica, perdón que te salpique Te dejaste Como una erizora Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestar Solo puedo un par de horas y te devuelvo a tu señora Que tú tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pidió un nombre que le dé blam blam Me le pego I'm feeling I'm terrible, I'm terrible, I'm terrible I'm terrible, I'm terrible I'm terrible, I'm terrible, I'm terrible Hold up I ain't win with that Devil try to get his leg back Pull up Spin bag Pull up Spin bag I'm a petition and I call board box Change your number, change your number like Nah, eh ¿Qué están diciendo? Baby, saco esa perra a pasear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Hey Ella calladita Mang así como Maiz sexo La protesta La protesta La protesta Mira mesures Absolutely Huele rico desde el pelo hasta los pies Y me pide que le dé a las 7 a.m. en la M. Y le digo tranqui, baby, si te pillo infraganti Voy a desaparecer contigo Me gusta la buena suerte, pero el bebé al da, 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 da Es una diosa que se ve rabiosa y me mete al da, 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 da Se quiera disfrutar la noche metiéndole duro al da, 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 da Caraca, se está brava, ¿qué no está conmigo? Bora, bora, bora Moze é pa' frente, pa' frente, o frio, cadê Sabiri? Oi, toma, 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 moze é pa' frente, pa' frente Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão, te amo, Erika Tô, 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 apaixonada Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Pasão, 교w la etapa, puta, que atoa tú de bala Poca a tú de bala Tô,un palo, pa' ver si responde este yamo y no dice palo Turno tu diablo Tu nene mano, con el cubo y el pelo dejado Yo quiero uno como vos, mejor que ese en dos Fuma por matar que le ato, yo soy tu romántica, tu bandolera Tengo la técnica pa' comérmela entera Y yo como es una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Haría todo para conquistarla Hay que sentirte la pena, mami, que de letras que donde bailan I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hold on in Yeah, I can love me better than you can I could have my Gucci on I could wear my Louis Vuitton But even with nothing on But I made you look I made you look Yeah, I look good in my Versace dress But I'm harder with my morning head Armar toda una revolución Cuando el ritmo me ataca Taca, 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 taca Me suelto y me pongo maniaca Nadie me opaca Toco, poco, pa, taca Apunto y disparo como acá Si el ritmo me ataca En la motora a saber si te veo por ahí Hey ma, como te saco de aquí Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir Baby 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 I was de noche Keeping me in the moment I bet you had an opening Why don't you say so? Didn't even notice No punches at the room You got to keep me focused You wanna say so? Love me or hate me Just wanna be with you Take me or leave me Just wanna be with you I wanna be with you Be with you, I wanna be with you Be with you Every night the sky give me charm Every thought come like a storm Every night the sky give me charm Every thought come like a storm Without you everything is wrong Now I'm with you, I'm feeling strong Without you everything is wrong Now I'm with you, I'm feeling strong Love me Now I'm with you, I'm feeling strong Now I'm with you, I'm feeling strong Now I'm with you, I'm feeling strong Now I'm feeling strong Now I'm feeling strong Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.